diferentes clústeres, entre uno de los clústeres que estamos desarrollando dentro del instituto es el clúster del caucho, en el cual nosotros buscamos generar capacidades y fortalecer todo lo relacionado a la transferencia de conocimiento, tecnología, para propiciar la innovación y la sostenibilidad en todos los temas relacionados a la industria del caucho, algo muy relacionado, por ejemplo, al webinar que vamos a estar viendo el día de hoy. También estamos ofreciendo otro ciclo de webinars que posteriormente se los iremos comunicando en apoyo con acoplásticos y bienvenidos a todas las personas que estén interesadas a participar de este clúster. Muchas gracias, Majo, por el tiempo y la intervención. Gracias, Edgar. Bueno, ahora voy a compartir yo mi pantalla para contarles un poquito de acoplásticos rápidamente. Ahí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Majo, yo la estoy viendo. Listo, déjame que está un poquito lento mi computador. Pero bueno, para contarles un poquito, acoplásticos es la gremiación que representan las empresas de las cadenas productivas químicas que incluyen a las industrias del plástico, del caucho, pinturas, tintas y recubrimientos, fibras, materiales compuestos, impresión 3D, petroquímica y sus relacionados. Como parte del trabajo que nosotros hacemos está la vocería y representación de las industrias que pertenecen a estos sectores en Colombia. Trabajamos en unos ejes estratégicos que incluyen la sostenibilidad y el medio ambiente, las mejoras al entorno de la competitividad y pues el impulso a la competitividad empresarial de la mano de actores y de aliados estratégicos, tanto a nivel público como privado y a nivel internacional. Buscamos también participar en todas las dinámicas internacionales. Para nosotros es muy importante también dentro de este plan estratégico todo lo que tiene que ver con formación, tecnología e innovación, un tema en el que también trabajamos muy de la mano con el instituto y del que precisamente se derivan este tipo de espacios. Y pues bueno, la búsqueda de oportunidades, de posicionamiento de nuestros sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Como les contaba, pues dentro de las industrias que representamos también estamos divididos en capítulos sectoriales. Entonces está acoplásticos que representa en general la industria del plástico, acopinturas para la industria de pinturas, acocaucho para la industria de cauchos, ACO3D para la industria de impresión 3D y manufactura aditivo y ALMACO, que es la Asociación Latinoamericana de Materiales Compuestos para la industria de material compuesto. Ya habiendo dicho esto y habiéndoles contado esto, quiero ahora sí darle la palabra a nuestro invitado de hoy, que es Francisco Amaro Vicente. Para contextualizarlos un poquito, Francisco tiene estudios en Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona, es doctor en Ingeniería Química de la Universidad BIU, es licenciado en Derecho también de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús en Ávila, también tiene maestrías en Ecoauditorías, Educación Ambiental, Gestión de Residuos e Impacto Ambiental de INECO y una consultoría ambiental de la Universidad de Barcelona. Sin más, Francisco, te doy la palabra ya para que empecemos con nuestro webinar. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Estás en silencio. Tienes el micrófono cerrado. Francisco, tienes el micrófono apagado. No te escuchamos todavía. En la parte superior está para activar el micrófono de la pantalla de la reunión. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, Francisco. Ya, ya te escuchamos. Sí, vale, perfecto. Un fallo técnico. Bueno, ante todo, buenas tardes y daros las gracias por participar en este webinar y yo espero poner mi granito de arena para todos, bueno, para todos ustedes, es decir, independientemente de que estoy aquí en España, pero bueno, podéis contar perfectamente con mi colaboración, es decir, aquí estoy para servir. Entonces, ya llevo muchísimos años, este año ya se cumple pues casi cerca de 48 años en la industria, aunque llevo, para ser exacto, llevo, compagino el tema de abogacía con ingeniería y bueno, pues aquí estamos. Entonces, haciendo una pequeña introducción antes de pasar al tema de las rebabas y la utilización, que para eso se trata este webinar, entonces pienso que tendría que ser, al buen sentido de la palabra, pues más o menos una pequeña historia recordando la historia, digamos, en este caso de los fluoroporímeros. Es decir, en el periodo, haciendo más o menos una pequeña historia, un pequeño resumen, pues bueno, desde el año 1840 hasta 1920 se descubrió la vulcanización del caucho por Charles Gugier, que aquí todo el mundo ya sabemos, digamos, quién es, ¿no? En el año 1920, pues digamos, pues el químico está húndigo, pues hizo lo que se llama el concepto de macromolecular, ¿no? Y de hecho, digamos, pues fue cuando el tema se descubrieron las resinas alquídicas, los plastificantes para PVC, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en el año 1930 ya empezaron la síntesis y comercialización, digamos, de las resinas de poliamida, como antiguamente, digamos, lo sacó Dupont, que era el caso de lucite, neopreno, polistireno, polietileno, el nylon 66, conocido por todo. En el año 1940, pues ya, digamos, fue el, por parte tanto de la imperial química industria, que ya desapareció, pero bueno, Dupont, pues creó el tipo de poliéster, los famosos terilene y dacrón. En el año ya 1950, pues bueno, ya se hizo la síntesis y desarrollo de la ABS, digamos, y bueno, y los poliuretanos, y bueno, los poliuretanos, el astómeros. Y ahí, de hecho, ya fue el tema de Siegler, que fueron, digamos, a nivel de polimerizaciones y demás conocidas por todos nosotros, ¿no? En el año ya 1960, pues ya fueron los termoplásticos ionoméricos que, digamos, pues empezaron, y el tema de las aramidas ya a conocerse y a comercializarse. Ya en el año 1970 ya empezaron, pues, los termotrópicos líquidos y los polímeros cristalinos. Ya en el año 1980, pues ya se desarrollaron el poliéter, digamos, ketona, y ya en el año 1990, ya para acabar, a nivel de la introducción, pues fueron desarrollados polímeros de altos, digamos, de altos, para que nos entendamos, pues de altas performances, que hay a veces traducciones de inglés al castellano que son difíciles todavía, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, pues bueno, pues ya, digamos, ya empiezo con el tema, digamos, de la definición de los cauchos florados. En los cauchos florados tenemos que tener muy en cuenta que a veces, digamos, a los técnicos se nos olvida, ¿vale?, a nivel de la nomenclatura y propiedad. Es decir, en estos momentos actuales, como bien sabemos, en la ASTM, que bueno, que todo el mundo sabe, que es la America Standard of Materials, Entonces, ellos indican el tema de los... Ellos definen dos tipos de florados, el copolímero y el terpolímero. Ya sabemos que el tipo copolímero, digamos, pues es el que lleva, digamos, el que hay que vulcanizar, y en este caso, pues los agentes activadores, que normalmente suelen ser óxidos metálicos. Entonces, a diferencia de los terpolímeros, que ya esto ya lo llevan en el sistema de polimerización y entonces ya hay que recurrir a otros activadores que ya hablaremos, ¿vale? Entonces, el nombre que tienen el ASTM, el nombre que le dan, de acuerdo a la norma de 1418, es FKM, ¿vale? Y de acuerdo a la IUPAC, pues es... Bueno, hay varios tipos. Es decir, el polivinilfluoruro o bien el hexafluoruro de propileno. Me tienes que perdonar porque estoy un poco afónico, ¿de acuerdo? Esto en referencia al terpolímero. En referencia, digamos, al... Perdón, al copolímero. En referencia al terpolímero, pues la IUPAC, entonces, ahí indica el fluoruro de polivinileno o el tetrafluor, digamos, etileno, que son las bases principales del caucho florado, es decir, de todas las marcas comerciales que hay. Entonces, a nivel, digamos, de la IUPAC, la estructura se basa, digamos, en los nombres. Es decir, para el tipo copolímero, la utilización que utiliza la IUPAC es el poli-1-1-difluor etileno e-corperfluor propileno. Y a diferencia, digamos, del terpolímero, pues la denominación que hace la IUPAC es el poli-1-1-difluor etileno-co-difluor metileno-corperfluor propileno. De acuerdo, son nombres, digamos, que no se suelen quedar en la memoria de uno. De acuerdo también a la STM de 14-18, ya ha indicado que la categoría es FKM. Entonces, lo que indica, digamos, es, en este caso, la densidad, digamos, el rango a nivel de dureza. También, normalmente, digamos, pues, la carga de rotura, la máxima, bueno, el alargamiento a la rotura y la temperatura, digamos, de lo que le dicen de transición. Entonces, es decir, que los cauchos florados normalmente, digamos, tienen una densidad, digamos, de 1,86 en referencia al copolímero y en referencia al terpolímero vamos con una densidad de 1,88 a 1,90 gramos por centímetro cúbico. A nivel de dureza, el rango del copolímero nos movemos en dureza de 60 a 95, a diferencia del terpolímero que nos movemos en dureza de 65 a 95. En carga de rotura, en megapascal, que como bien sabemos, normalmente, los que formulamos, los técnicos, digamos, pues, multiplicamos siempre por 10, no por 9,8, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos obtener unas cargas de rotura de 200 kilos, tanto para el copolímero como para el terpolímero. La máxima alargamiento a la rotura que podíamos tener en un copolímero sería 250 y en el terpolímero igual, 250, ¿vale? Y a nivel de la temperatura de transición, pues, en el caso del copolímero sería 255 y en el terpolímero sería de 255 a 270, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a los productores de fluoropolímeros, perdón. En el caso, digamos, pues, tenemos diferentes compañías, es decir, tenemos, por ejemplo, pues, desde la AGC Chemical con el tipo AFLAS, que mucha gente, digamos, es una mezcla, un fluoropolímero, pero con un grupo etileno-propileno. ¿Qué es lo que hace? Pues, automáticamente lo que nos da es una resistencia a baja temperatura. Después tenemos, se conoce con el nombre AFLAT, después tenemos la compañía Daiking Industries, que tiene, digamos, pues, el nombre comercial es el DAIEL. A nivel, digamos, de Dupont, como bien sabemos, es el VITON, ya sea el VITON A, el VITON B o el VITON G o el VITON GF, que son tipos especiales, que después también hablaré una pequeña introducción. A través del, digamos, pues, antiguamente de la 3M o DINEON, pues, era, digamos, pues, el clásico, el DINEON. Y después tenemos, a nivel de la Solvay, tenemos el Tecnoflon. Después hay otro tipo, que es un, digamos, de una marca china que hace aproximadamente un año y medio o dos años que salió, que se llama FKN, que es muy competitivo con todos los tipos. Yo, personalmente, he hecho muchos ensayos y no tiene nada que envidiar de un caucho florado, por ejemplo, de una marca comercial, ya sea Tecnoflon o VITON, con el FIKM chino, en más a más. Estamos hablando de unos precios, por ejemplo, que no me gusta mucho hablar de marcas comerciales, ¿no? Porque parece como si hubiera, si hiciera yo, digamos, pues, una propaganda, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, pues, a nivel de costo, pues, nos estamos moviendo a nivel de Tecnoflon con un tipo, normalmente, ya no hablo de tipos especiales, tipos normales para el moldeo por compresión. Ya sea un tipo de un copolímero o un terpolímero, por ejemplo, un VITON A, un VITON B o un Tecnoflon, estamos hablando de unos precios a euros por kilo. Y, por ejemplo, le pido disculpas porque ustedes, digamos, tienen pesos colombianos y entonces, pues, prefiero que usted haga la palabra, que usted haga la traducción, ¿no? Pero, bueno, en teoría nos estamos moviendo con unos precios sobre unos entre 39 a 42 euros el kilo, a diferencia del caucho florado chino, el FKM, que se llama, que nos estamos moviendo en unos precios aproximadamente entre 27 y 28 euros el kilo, lo cual significa que tenemos un gran ahorro, ¿vale? Y, en todo caso, ya he comentado con la señora María que yo no voy a dar diapositivas, sino que yo soy de la antigua escuela, pero, bueno, que toda la documentación que voy a dar, que no hay ningún problema, que está a su plena disposición. Y cualquier consulta, igualmente, está a su plena disposición, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ya indicando el tipo de los fluoropolímeros que hay, entonces hablaré un poco lo que a nivel de ayuda de proceso. Vamos a ver. En la ayuda de proceso se ha dado para dar y vender, como yo digo, ¿no? Desde siempre la ayuda de procesos ha ido evolucionando, pero siempre, como yo digo, evolucionando para un retroceso como si fuéramos como los cangrejos para atrás. Es decir, desde siempre se ha utilizado el polietileno AC617, que es una cera de alto peso molecular, que va perfectamente, digamos, para como, en primer lugar, ¿vale? Ya sabemos todos que a la hora, sobre todo cuando hacemos una mezcla de fluorol en el cilindro, la tendencia que tiene es, para que nos entendamos, y esto supongo que los que me están escuchando, se suele agarrar a los corrones del cilindro. ¿Y el por qué? Pues muy fácilmente porque ya, ya de hecho en sí, ya sea tanto el copolímero como el terpolímero, la tendencia que tiene es al igual parecido como los cauchos poliacrílicos, es decir, que se pegan, y perdón por la expresión, como lapas al corrón del cilindro, ¿no? Entonces, desde siempre se ha utilizado, digamos, el polietileno AC617 como una cera desmoldeante, hablando claro, para que no se adhiera lo suficiente y se pueda extraer para hacer después, una vez formulado el compuesto, me vengo a referir, en un mezclador abierto, que eso es un cilindro, bueno, como bien sabemos, y no hablo de bambury, que es un mezclador interno, como bien sabemos, ¿no? Entonces, desde siempre se ha utilizado, lo que sucede es que, bueno, últimamente se están utilizando, pues bueno, pues de los tipos estructos, ¿y qué es lo que sucede? En primer lugar, que hay que tener en cuenta que normalmente todos los tipos estructos suelen ser, digamos, jabones. ¿Qué es lo que sucede? Con estos jabones, el problema principal que hay es que cuando nosotros, si hacemos, por ejemplo, una junta tórica, no vamos a tener ningún problema, o un fuelle, tampoco vamos a tener ningún problema. El problema se va a presentar cuando nosotros vamos a hacer una vulcanización de un caucho florado con parte metálica, y cuando me vengo a referir a esto es cuando estamos hablando de retenes. Ahí es donde se va a producir. ¿El por qué? Pues muy fácilmente, porque normalmente los jabones suelen emigrar interiormente, ¿y qué es lo que sucede? Pues muy fácilmente, el problema es que, a simple vista, nosotros cuando hagamos la adhesión caucho-metal, el problema es que a la hora después de hacer el ensayo de pegado, automáticamente, digamos, va a saltar. Pero no porque, digamos, porque esté más vulcanizado, no porque el jabón emigra lo suficiente a la superficie para que haga, hablando claro, de una lámina y no haga, a simple vista parece que se haya unido perfectamente la unión, y eso es incierto. A la larga, digamos, sale, es decir, la parte metálica va por un sitio y el vulcanizado va por el otro. Es decir, yo desde mi punto de vista siempre aconsejo, en primer lugar, que se utilice el polietileno AC617 o bien la cera de carnauba, independiente, que hace ya muchísimos años que se está utilizando. Hablo, al buen sentido de la palabra y con conocimiento de causa. No estoy diciendo que el tipo, digamos, de la BASF, el estructo, no sirva. No, porque sucede que ya indico que, como se dice vulgarmente, pues cada, digamos, cada tipo de ayuda de proceso es para un determinado uso. Lo que me vengo a decir es que no se le ocurra de utilizar el estructo, y vuelvo a reiterar y repito, cuando se tiene que hacer retenes con parte metálica, porque le puede ocasionar este problema. Y sobre todo, en la parte metálica, pues también que es muy, digamos, es muy fastidiado. Y muy fastidiado el por qué. Porque sabemos que normalmente cuando cogemos, en primer lugar, cuando hacemos la proforma de la parte metálica de un retén, en primer lugar, lo cogemos y lo tenemos que arenar. ¿Vale? Es decir, hay dos, o bien mediante arena, digamos, de granalla, o bien, digamos, arena normal y corriente. Para que después, digamos, limpiado, se utiliza el adhesivo, que el adhesivo en el máximo, desde toda la vida, pues hay diferentes adhesivos. Es decir, desde el MEGUM 3.290 hasta el CHEMOSIL X 3.600, que son los mejores que, cuidado, que igual mucha gente no lo sabe, que estos tipos de adhesivos sirven igualmente para cauchos florados como para silicona, cuando tenemos que hacer a nivel de parte metálica. Es decir, unión-caucho-metal. ¿De acuerdo? Entonces, esto en referencia a la ayuda de proceso. En referencia, digamos, a los plastificantes, pues mucha gente no sabe que podemos utilizar, digamos, un estalato de diostilo. ¿Para qué? Pues muy fácilmente, porque cuando nosotros, digamos, utilizamos dureza entre 80 y 85, pues el talato de diostilo, digamos, sirve interiormente, como, hablando claro, interiormente, como para desmoldeante también. Entonces, máximo podemos poner entre un 2 a un 5%. Mucha gente, si me está oyendo, pues igual debe decir, bueno, pero es que el talato de diostilo, al menos aquí en Europa, y yo no sé ustedes ahí, digamos, en Colombia, o los que me estén escuchando en Latinoamérica, aquí, digamos, en Europa tenemos la norma READS, que es la norma a nivel de, digamos, de productos químicos que están, y sobre todo en la industria del caucho, pues que tenemos lo que se dice la lista negra, la lista negra, la lista naranja y la lista verde. Es decir, la lista verde, los productos que, en teoría, los podemos utilizar si estamos en contacto con un alimento, y la lista negra, pues que prácticamente, pues son productos que se han demostrado, pues que a la larga pueden ser cancerígenos. Que en este caso, el DOP, tanto el talato de diostilo como el talato de dibutilo, desde siempre, y haciendo un inciso, desde siempre han sido los mejores plastificantes, hablando claro, para los cauchos nitrílicos, ya sea para el nitrílico alto contenido, medio contenido o bajo contenido. A diferencia, ¿qué es lo que sucede? Pues el problema que hay en estos momentos actuales, pues que está totalmente prohibido en Europa la utilización del famoso, digamos, DOP, que son las siglas del talato de diostilo. Pero que sepan ustedes, que se puede mezclar perfectamente a la hora de hacer una formulación en caucho florado. ¿De acuerdo? Entonces, tal como estaba comentando antes, pues bueno, ya hemos, digamos, ya he comentado, digamos, el tema de la cera de carnavuga, que desde siempre se ha utilizado, y que sirve perfectamente, tanto de moldeante, tanto externo como interno. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel, digamos, a nivel de cargas, pues bueno, a nivel de cargas, pues ahí, digamos, pues está el sulfato de bario, después podemos tener, hay, digamos, pues unas sílices coprecipitadas, o bien, digamos, pues a nivel del sulfato de bario, también, como lo que he comentado. O bien, digamos, o bien a nivel de negro de humo, como puede ser el famoso N990, o llamado el Cebacar, digamos, MT. ¿De acuerdo? Entonces, después, aparte, lo que quiero comentar es que en el, digamos, en el tema, en el tema, digamos, a nivel de vulcanizaciones, pues bueno, pues hay que tener en cuenta, digamos, que lo que he comentado, que a nivel del tema de copolímero, pues el sistema clásico de vulcanización es a base de hidróxido cálcico, ¿vale? Y el óxido de magnesia. Entonces, yo no sé si sabrán ustedes que dentro del óxido de magnesia hay dos tipos, el de alta actividad y el de baja actividad. Yo explico, a nivel de los que formulan yo de toda mi vida, hago un inciso, siempre he sido un formulador de todos los tipos de caucho, desde caucho natural hasta sintéticos. Entonces, lo que quiero comentar es que, sobre todo, que cuando ustedes tienen o tengan que cumplir una normativa de compresión SET, lo que tienen que utilizar, hablando claro, digamos, es un óxido de magnesia de baja actividad. Porque si utilizan uno de alta actividad, la relación que hay normalmente es de óxido de magnesia 4 y, digamos, hidróxido cálcico 6. En este caso, tendríamos que poner 15 partes de óxido de magnesia. Con lo cual, obtendríamos perfectamente una compresión SET, sinceramente, que normalmente se utiliza la compresión SET de acuerdo a las normas, ya sea para especificaciones para automóvil, que normalmente, digamos, son o bien 24 grados, 200 grados, o bien 70 horas, 150 grados. Podemos tener a 70 horas, 150 grados, unas compresiones SET utilizando, como digo, el de baja actividad perfectamente del orden de entre un 17 y un 18%. Con lo cual, significa que podemos cumplir perfectamente, digamos, las normas, sobre todo, a nivel de de automóviles, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo también hincapié y haciendo, digamos, a nivel de los cauchos florados, pues bueno, pues tenemos los pigmentos. Entonces, normalmente, los pigmentos que se utilizan, pues o bien el bióxido de titanio, que en este caso no nos afecta, porque como deben, digamos, saber ustedes, que hay dos tipos de bióxido de titanio, está el, digamos, el anastase o el rutilo, ¿vale? En este caso a nosotros no nos afecta el por qué, porque en este, no, digamos, normalmente lo que hacemos cuando es para utilizar o bien, bueno, perdón, mayormente para colorear, entonces, utilizamos, como digo, el bióxido de titanio, mezclado o bien con negro MT o bien los que se utilizan normalmente es el óxido de hielo rojo que es muy utilizado junto con mezcla del negro de humo MT o el Cebacar N990 que es lo mismo, ¿para qué? Para dar un tono rojizo y sobre todo esto se utiliza muchísimo para el retén de válvula de gasolina. Estos fueron los inventores, los, digamos, los italianos. ¿El por qué? Pues bueno, pues lo inventaron ellos y entonces, pues bueno, pues lo establecieron. Entonces, perdón, porque me vengo a referir, también se puede utilizar el óxido de cromo verde porque o bien, digamos, digamos, o bien el, el, digamos, el azul o lo que se llama el, digamos, el pigmento colorante azul. Esto en cuanto pigmentos inorgánicos, es decir, los pigmentos inorgánicos podemos utilizar perfectamente el óxido de hierro negro, óxido de hierro rojo o el óxido de hierro amarillo. ¿Por qué utilizamos normalmente, perdón, el óxido de hierro rojo? Pues mire, igual mucha gente no sabe que el óxido de hierro rojo, independientemente que el coche florado podemos llegar a temperaturas de 180, 200 grados, pero el óxido de hierro rojo lo que hace es también, hablando claro, que podamos llegar a estas temperaturas. ¿Vale? ¿El por qué? Porque normalmente digamos el tema de los colorantes, o sea, los pigmentos orgánicos, el problema, perdón, el problema que tienen es que a cierta temperatura descomponen. ¿Qué es lo que sucede al descomponerse? Automáticamente nos puede cambiar de color. Si nosotros podemos hacer perfectamente, digamos, un retén con un pigmento orgánico, pues ya al cabo igual de seis o siete meses, depende, digamos, si le está dando la luz solar, pues puede cambiar de color, con lo cual significa que podemos tener, digamos, un pequeño problema. ¿De acuerdo? Entonces, después, en cuanto, antes de que se me olvide que es un tema también muy importante, lo que había comentado, que es que dentro de los monómeros, monómeros, me vengo a referir de los cauchos florados, podemos tener, o bien, los tres tipos principales, que son, o bien el propileno, o bien el perfluormetilviniléter o el hexafluor de propileno, es decir, prácticamente los compuestos que utilizamos hoy en día a nivel de los cauchos florados por lo general son, digamos, o bien el hexafluor propileno o bien el hexafluor de vinilideno, estos son, digamos, los principales que hay. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, entraremos en el tema de, a nivel de, como he comentado también y haciendo un poco hincapié, a nivel que a veces no encontramos, ¿vale?, a nivel de los, o sea, a nivel de nombres comerciales que en estos momentos actuales, digamos, pues, existen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, pues, que la mayoría, la mayoría de técnicos que no están realmente metidos dentro de la industria del caucho, es decir, los, como yo digo, y perdón por la expresión, que, bueno, no todo el mundo nace enseñado, pues, los pobres que acaban el graduado en química o el graduado en ingeniería, claro, cuando lo metes a trabajar en una industria de caucho, lo primero que hacen es darle, digamos, una información técnica que ya repito y con mi debido respeto a todos los productores que una cosa es que te den la información y la otra cosa es que tú la puedes aplicar. ¿Qué significa? Que a mí me pueden dar una formulación perfecta ya sea de, digamos, pues, del tipo de florado de Dayel o de Bitón o bien de Tecnoflón que si yo aplico esa formulación yo ya le digo y le aseguro a ustedes que no sirve absolutamente para nada porque los resultados, hablando claro, no tienen nada que ver con lo que yo voy a sacar y el por qué, pues, mire usted, como buen, como buen castellano y como buen andaluz, como yo digo, digamos, la formulación es como hacer un buen cocido, es decir, un día le saldrá un cocido que lleva toda una serie de ingredientes perfectos y al otro día todos los ingredientes que se llevan pues automáticamente el cocido no tendrá el mismo gusto desgraciadamente esto pasa a la orden del día en la industria del caucho ¿el por qué? pues muy fácilmente porque hay tantos factores que es imposible hablando claro es imposible controlarlo y en segundo lugar porque interiormente a nivel macromolecular hay tantas reacciones químicas que es imposible de controlar ¿el por qué? pues muy fácilmente en primer lugar sobre todo y hago digamos un hincapié es el tema sin ser digamos sin repetirme muchísimo el tema sobre todo principal que pasa cuando nosotros hacemos vulcanizaciones digamos con parte metálica en retene en primer lugar tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores y los factores principales que hay es que la mayoría de adhesivos tienen un pequeño contenido en agua entonces si nosotros no tenemos no tenemos hablando claro la precaución de la parte metálica cogerla y meterlas en un horno de aire caliente el problema que vamos a tener es que nosotros a simple vista no lo vamos a ver y después cuando vamos a vulcanizar se está produciendo una oxidación y esta oxidación es lo suficiente para que no haya adhesión caucho metal esto ténganlo en cuenta porque mucha gente vamos dice no no nosotros hemos arenado hemos hemos cogido y bueno lo hemos digamos lo hemos lo hemos puesto directamente para digamos para vulcanizar empresas de compresión no le explico en primer lugar porque la formulación del caucho florado es muy complicada y muy complicada el por qué porque normalmente se utiliza digamos carga blanca y las cargas blancas normalmente tienen mucha en este sentido cogen bastante humedad sobre todo a nivel de humedad relativa que puedan tener en fábrica ya sabemos todo digamos el funcionamiento de la fábrica es decir en teoría tendríamos que tener hablando claro pues bueno pues todo todo el material metido con en digamos en sacos con gel de sílice para la humedad esta digamos poderla controlar entonces qué es lo que sucede pues bueno muy fácilmente que el sulfato de bario vale si tú no lo utilices y no tienes la precaución de cerrarlo perfectamente pues ya está cogiendo humedad y ya no digo sobre todo a nivel de los óxidos metálicos que son los principales agentes de vulcanización como digo en los copolímeros ya sea un óxido de magnesia o un hidróxido cálcico esto es lo peor que hay porque absorben humedad pero vamos pero bestial entonces el problema que hay tal como comento si nosotros hacemos una pieza normal una junta tónica no vamos a tener ningún problema me vuelvo a referir sobre todo la digamos últimamente que se están dando y al menos si me equivoco me corrigen ustedes bueno los que me estén escuchando sobre todo que por la parte digamos se están haciendo a nivel de componentes para enviarlo porque las mayores normalmente las mayores digamos fábricas a nivel de automóviles se encuentran sobre todo pues bueno a nivel cerca de la frontera de bueno en San Luis de Potesí perdón que digamos en México es donde normalmente se están produciendo prácticamente casi el 90% de fabricación de retenes o bien juntas de válvulas para la industria digamos del automóvil y esto ya digo hay que tenerlo en cuenta entonces volviendo otra vez a lo mismo es decir que normalmente el tema es que cuando nos dan la información de los florados nos suelen poner el monómero por ejemplo que nos indica en el caucho florado VDS o bien el TSE o bien VDS más TSE o bien VDS más TSE ¿qué significa? pues cuando cogemos que esto no dan esta documentación quiero que sepan ustedes que cuando indica que el monómero VDS significa que es un fluoruro de vinilideno ¿de acuerdo? que lo tengan en cuenta y cuando están hablando del monómero porque tienen esta manía las empresas digamos productoras de los cauchos cuando nos están hablando del TSE nos están hablando del tetrafluor etileno ¿de acuerdo? es decir que en el caso por ejemplo del fluoruro de vinilideno estamos hablando por ejemplo pues de los tipos de de Dineon o del tipo digamos de Aiel de las de las casas comerciales de Daikin o bien digamos de 3M bueno que ya no es 3M o bien digamos del de Solvay de Tecnoflon o bien el el tipo Biton A que son los que tienen el grupo fluoruro de vinilideno ¿de acuerdo? en el caso del tetrafluor etileno pues bueno pues nos encontramos digamos el Tecnoflon especial o bien el fluorastómero del Dineon o bien el Biton el bueno los que sacaron últimamente el GLT que estos son especiales para baja temperatura esto también quiero digamos que lo tengan digamos que lo tengan en cuenta ¿vale? porque normalmente no 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 lo indican sino que te indican el monómero VDS tal como te comentaba TF o VDS más TC y de verdad sinceramente que el pobre digamos que ha acabado la licenciatura perdón el grado en ingeniería o el grado en química pues se vuelve loco porque realmente no sabe lo que significa y si llama pues le dice pues mira normalmente a las casas comerciales que son un poco digamos reacia a dar documentación pues bueno pues quiero que sepan digamos esto ¿de acuerdo? entonces vamos a ver ahora tal como estaba comentando pues bueno depende de como he indicando depende de los de los monómeros como como comentaba pues bueno pues puede tener digamos unas características es decir por ejemplo cuando he hablado del tipo VDS ¿vale? o el digamos VDS o bien el TEC pues bueno pues en el monómero normalmente dan el tanto por ciento digamos de florado que normalmente suelen ser digamos entre 55 hasta 70% estos son el tanto por ciento que nos encontramos a nivel de para que nos entendamos del lenguaje como yo digo del lenguaje de calle a nivel digamos del tanto por ciento en flúor el tanto por ciento en flúor digamos pues tiene mucha importancia sobre todo a nivel de resistencia química porque no es lo mismo que tengamos digamos un tipo de florado digamos con un 55% de flúor en la molécula que tengamos un contenido de un 70% ¿el por qué? porque las variaciones van a cambiar y las variaciones van a cambiar totalmente en primer lugar sobre todo a nivel de alargamiento de carga de rotura y después sobre todo en ensayos en ensayos de permeabilidad cuando me vengo a referir a ensayo de permeabilidad a nivel de resistencia al líquido es decir ya sea una STM1 o una STM2 o una STM3 que como bien sabemos hablando claro pues se utiliza muchísimo en la industria del automóvil entonces normalmente pues los ensayos son digamos pues 70 horas a 175 grados entonces la variación de no es lo mismo el incremento digamos que pueda tener en carga de rotura en alargamiento o incremento en volumen no es lo mismo un 55% que un 70% esto también téngalo en cuenta y sobre todo después también a nivel digamos a nivel de dureza porque normalmente estamos hablando de durezas entre 60 a 90 de dureza no obstante también quiero comentarle que podemos llegar con los cauchos florados hasta una dureza de 50 pero claro que es lo que sucede que cuando nosotros formulamos en una dureza de 50 el problema que hay es que prácticamente tenemos que utilizar tanto un copolímero como un terpolímero puro significa puro que prácticamente no podemos añadir ninguna carga porque si no automáticamente nos va digamos nos va a aumentar de dureza esto también tenganlo ustedes digamos presente ¿vale? entonces a nivel digamos hablaremos ahora por ejemplo voy a hablar a nivel de composición y contratipos ¿vale? entonces a nivel de composición y contratipos pues bueno pues también quiero que lo tengan en cuenta y como he dicho que no me gusta hablar de marcas comerciales pero ya bueno ya que estamos digamos en y perdón en el ajo pues hablaremos ¿no? entonces por ejemplo pues el en este caso digamos pues el digamos vamos a hablar por ejemplo de cuatro tipos el bitón el dayel el direon y el tecnoflon entonces tenemos el tipo del bitón ya sea el GBL 900 el GBL 200 y el GBL S que nos encontramos de un 68 a un 60 69% de flúor entonces en este caso el bitón tal como he comentado y voy a hacer un inciso tal como le he comentado a la señora María que toda esta documentación que yo encantado que se la pasaré ¿de acuerdo? entonces a nivel de contratipos del bitón como he comentado el GBL 900 el GBL 200 y el GBL S tengan en cuenta el contratipo sería el dayel el G952 en el caso de Dineon pues no tendría contratipo y en el caso del 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 florado tecnoflon pues sería el P457 o el P757 le quiero comentar esto porque esto normalmente yo se lo estoy dando de cara a todo digamos a toda la documentación que a lo largo de digamos de estos años he recogido yo porque esta documentación no se la dan las empresas comercializadoras ya sea ya sea digamos Solvay ya sea Dineon o ya sea Daiki ¿vale? entonces le quiero le quiero decir esto para que lo tengan presente en el caso por ejemplo lo que estaba comentando de contratipos también he hablado de entre un 68 a un 69 de florado ¿vale? en el caso de 70 71% de florado pues en el caso por ejemplo del Vito digamos tendríamos los tipos GF GF300 o el GFS de Sevilla en el tipo del contratipo del dayel pues sería el G901 el G902 o el G912 en el caso de Dineon aquí sí que tenemos perfectamente contratipo que sería el FLS 2650 en el caso de Tecnoflon pues sería el contratipo el P459 o el P959 ¿de acuerdo? ¿vale? entonces después lo que estaba lo que estaba comentando a nivel que es muy importante a nivel de bajas temperaturas entonces aquí le voy a hacer también un inciso ¿vale? pero esto se lo digo a ustedes no digan a ninguna a ninguna representación digamos comercial cuando vayan a comprar porque porque si no en este sentido a mí me funde ¿vale? le digo esto para el truco que le voy a comentar a nivel cuando quieran bajar de baja temperatura es decir el caucho florado el problema principal que tenemos es a nivel de baja temperatura y a nivel de baja temperatura es lo que se conoce hablando claro como el tr menos 10 ¿vale? entonces normalmente los que las composiciones de caucho florado que tengan de un 64 a un 65% ¿vale? podemos llegar a un tr menos 10 de menos 30 cuando tenemos digamos una composición de un 66% de florado podemos llegar a un tr tr 10 de menos 26 y cuando tenemos un 67% de florado podemos llegar digamos a un tr 10 menos 24 en este caso son los tipos especiales por ejemplo el biton sería el glt ¿vale? que sería menos el tr 10 cuando hablamos menos 30 los tipos de biton serían el glt el glt 305 o el glt es ¿vale? cuando hablamos de un 66% de florado el tr 10 menos 26 tendríamos el biton el glt guión s y cuando hablamos de un 67% de florado que sería un tr 10 de menos 24 ¿vale? pues tenemos el gflt el gflt 301 o el gflt guión s en el caso digamos del haciendo una comparación del dayel al primero que he comentado del tr 10 de menos 30 pues tendríamos el dayel el lt 302 o el lt 303 ¿vale? cuando hablamos de menos 26 grados de un tr 10 pues tendríamos digamos el lt 252 o el lt 271 cuando hablamos de un tr 10 menos 24 aquí el dineón en este caso el dayel no tiene digamos no o sea no 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 tiene no tiene ningún contratipo para que lo entendamos cuando hablamos del en el caso de tecnoflon de un tr 10 hablaríamos de menos 30 pues tendríamos el pl el 455 el pl un 855 cuando hablamos de un menos 26 un tr 10 pues tendríamos de tecnoflon un pl 956 o bien a un 67% de fluorado como he comentado menos 24 pues sería un pl 458 un pl 958 le quiero comentar esto sin ser pesado y sin ser repetitivo que esto no consta en ninguna información técnica yo lo he recogido a través de todos los ensayos y esta documentación repito que está a su plena disposición ¿de acuerdo? entonces a nivel de aplicación e ingredientes que digamos pues que ya digamos ya he hablado ¿vale? a nivel de ingredientes y aplicaciones como he comentado que los principales pues una cera de alto peso molecular en este caso el polietileno AC617 o bien una cera de carnauba no obstante yo también le quiero comentar y como técnico que soy de bueno hace ya tiempo que no formulo pero hay un producto que para mí yo me saco el sombrero que es de la empresa 3M que se llama el Dinamar PPA 790 yo le puedo decir que yo he hecho ensayos pero ensayos y le puedo decir que tanto desmoldeante interno como de desmoldeante externo ¿vale? le digo yo que es para sacarse digamos el sombrero las dosis las dosis que se utilizan normalmente yo siempre hablo sobre 100 de polímero ¿de acuerdo? sobre 100 de polímero digamos pues serían dos partes entre dos a tres partes del Dinamar PPA 790 y lo que le quiero comentar algo en sentido es de que hace tanto de lubricante interno como de lubricante externo también que lo tengan en cuenta ¿vale? entonces ahora voy a entre comillas voy a hablar un poco sobre las cargas digamos que se utilizan en los cauchos florados ya he comentado antes que digamos la principal es el negro MT o el N990 después también se utiliza el negro el Austin después también mucha gente desconoce que también podemos utilizar hablando claro el negro el SRF ¿vale? y el por qué porque haciendo una mezcla de negro MT y SRF pues podemos conseguir una buena compresión set y aparte digamos una buena carga de rotura ¿vale? después también he comentado y haciendo un repaso lo que se llama el blanco fijo que no sé supongo que ustedes lo habrán escuchado o bien conocido como el sulfato de barrio precipitado y después tenemos una sílice de calcio que normalmente se conoce como una sílice muy utilizada en caucho florado y después también en silicona que es el MIAT 400 que es la marca comercial y después también lo que he comentado digamos el dióxido de titanio o bien digamos también podemos utilizar digamos el grafito y el grafito sobre todo es cuando tenemos que tener digamos pues resistencia sobre todo digamos en juntas tóricas cuando tenemos que tener resistencia a la abrasión ¿vale? en el interior entonces se utiliza o bien el grafito coloidal en polvo que lo que hace interiormente un recubrimiento porque depende de donde va montada la junta tórica y depende en el eje y el movimiento que tenga que tenga la junta pues automáticamente el grafito lo que hace es absorber interiormente la temperatura y queda digamos queda para que nos entendamos queda dentro dentro del interior de la junta tórica con lo cual significa que nosotros podemos hacer una junta tórica con una mezcla de grafito coloidal en polvo ¿vale? y podemos trabajar perfectamente digamos a nivel de un movimiento pues aproximadamente entre 100 150 ciclos digamos por minuto o bien o bien mil ciclos por hora sin ningún problema sobre todo a nivel de pistones y vástagos que se dice así está la palabra y que no habrá ningún problema a nivel de calentamiento y sobre todo digamos esto quien lo da es el grafito coloidal en polvo o bien también se utiliza el molibdeno ¿vale? que también se utiliza digamos como bueno en este sentido pues bueno como lubricante también esto también digamos que tenganlo en cuenta ahora bien ahora vamos a pasar a los óxidos metálicos también ya he hablado anteriormente el óxido metálico que tenemos dos tipos el de alta actividad o de baja actividad ya he comentado hablando claro las proporciones que se pueden utilizar es decir para cuando queremos sostener una buena compresión set pues bueno pues tenemos que utilizar hablando claro pues un como mínimo un 15% después podemos utilizar perfectamente un óxido de zinc o bien digamos o bien un hidróxido cálcico que es lo que se utiliza mayormente aunque también se puede utilizar el litargirio que es no es más y menos que el óxido de plomo aquí por ejemplo en Europa está prohibido yo no sé en la parte de ustedes si está prohibido o no depende también de las dosis porque le comento los productos estos entran dentro de la de la lista negra cuando me vengo a referir también que esto mucha gente no lo tienen en cuenta y le explico el óxido de zinc puede digamos el óxido de zinc existe de dos formas o bien el óxido de zinc activo o el óxido de zinc medicinal ¿qué significa la diferencia que hay entre el óxido de zinc activo y el óxido de zinc medicinal? esto la mayoría de gente digamos no lo tiene en cuenta y es lo siguiente que a la hora de vulcanizar el óxido de zinc activo por lo general es un óxido de zinc puro que significa que no lleva no lleva digamos trazas que puede llevar trazas de cobre manganeso etcétera 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 ¿de acuerdo? téngalo esto también muy en cuenta porque pueden reaccionar y el caucho florado como tal como comento digamos es uno de los tipos de caucho florado perdón es uno es uno de los tipos que cuando se formula tiene muy mala pata a la hora de vulcanizar entonces si la vulcanización en este sentido el óxido metálico cuando nosotros ponemos óxido metálico y en este caso ponemos óxido de zinc hay que tener mucho cuidado que no tenga ninguna traza por eso digo el óxido de zinc activo y el por qué porque es lo suficientemente y perdón por la expresión puñetero porque cuando si no vulcaniza por mucho que cojamos y lo volvamos a poner otra vez en el cilindro y volvamos a meterle a sectores de ácido o lo que ustedes quieran ya le digo yo que no vulcaniza ni queriendo y una y tirar una mezcla hablando claro de un kilo dos kilos cinco kilos diez kilos esto cuesta un dinero a la empresa y hoy en día desgraciadamente bueno desgraciadamente no afortunadamente nos movemos por costos en la empresa ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver digamos los tipos de vulcanización los tipos de vulcanización existen digamos tres tipos los tipos que son tipos de amina tipos bifenol y tipos de peróxido ¿qué es lo que sucede? hay que tener muy en cuenta a nivel a la hora que formulamos y la vulcanización ya sea diamina bifenol o peróxido pues tenemos que tener en cuenta que tienen una serie de características y la serie de características como por ejemplo es que cuando hacemos adhesión a metal pues cuando nosotros vulcanizamos con diamina pues el tipo de adhesión a metal no vamos a tener ningún problema es excelente a diferencia digamos por ejemplo si utilizamos un bifenol pues podemos entre comillas es bueno no excelente con lo cual significa que podemos tener un pequeño problema y entonces cuando hablamos por ejemplo con una adhesión a metal con un tipo de digamos de peróxido pues la adhesión entre comillas es buena pero cuando anteriormente he comentado que es buena pues cuidado porque también podemos tener un pequeño problema ¿de acuerdo? en cuanto la compresión set bueno la compresión set cuando utilizamos diamina por lo general digamos la compresión set es pobre cuando utilizamos un bifenol la compresión set pues bueno es excelente y cuando utilizamos una vulcanización con peróxido pues normalmente digamos el tipo de o sea la compresión pues digamos entre comillas es buena pero siempre digo que cuando es buena más bien tirando digamos tirando a pobre ¿de acuerdo? entonces en referencia digamos a la extracción o digamos la extracción de piezas digamos moldeadas cuando utilizamos un tipo de diamina por lo general digamos el tipo G es buena cuando utilizamos un tipo digamos cuando utilizamos el tipo bifenol el desmoldeo es excelente y cuando utilizamos el tema de peróxido el tipo por lo general digamos es pobre ¿y el por qué? porque desgraciadamente digamos cuando utilizamos con peróxido en la mayoría de caucho sintético el problema que tiene el peróxido es que tiene digamos depende de qué tipo de pieza podemos tener digamos problemas y el por qué porque digamos tiene el peróxido le da mucho nervio pero a diferencia es que cuando vamos a extraer la pieza tiene muy mala resistencia al desgarro es decir que cuando nosotros vamos a extraer la pieza podemos perfectamente romper la pieza y esto es referido digamos pues al peróxido orgánico que ya lo da es decir dentro de los peróxidos y perdón por la presión pues todo el mundo sabemos que normalmente el que se utiliza digamos es el peróxido de dicumilo que normalmente pues es el que es el dicumilo el 40C que el resto el 60% es carbonato cálcico entonces podemos ahí tener mucho problema y sobre todo cuando vulcanizamos con peróxido ¿de acuerdo? y después ya tal como he comentado pues bueno pues un tipo digamos de vulcanización que esto vuelvo a reiterar que ya le pasaré toda la documentación pues bueno los sistemas de vulcanizaciones como digo pues por ejemplo en un tema de diamina un bifenol o un peróxido pues por ejemplo pues un fluorado pues en diamina serían pues 100 partes digamos de fluorado de baja actividad del óxido de magnesia serían 15 de carga entre 10 a 50 partes y de digamos a nivel de vulcanización con diamina pues sería de 1 a 3 partes ¿de acuerdo? en el tema de bifenol pues igualmente por una formulación típica pues sería de caucho floral sería 100 de óxido de magnesia de alta actividad no de baja actividad serían de 3 a 6 partes y de carga pues sería entre 10 a 50 partes y en este caso de bifenol pues aquí ¿qué es lo que sucede? pues aquí tenemos que añadir de bifenol sería de 1 a 3 partes y después de hidróxido cálcico pues tendríamos que poner de 3 a 6 partes ¿vale? a nivel de peróxido pues sería una formulación típica 100 partes de fluorado de carga pues sería de 10 a 50 y después pues tendríamos que poner digamos 2 tipos es decir o bien un cianurato de trialilo que sería de 1 a 3 partes que es un activador del peróxido y en este caso de peróxido pues tendríamos de 2 a 6 partes ¿de acuerdo? y esto entre comillas pues es todo digamos toda la introducción al tema de digamos de los florados y demás y después en referencia que ahora voy a entrar en detalle al tema que para eso digamos es la ponencia que es a nivel de la rebaba vamos a ver desgraciadamente digamos en la industria siempre pues bueno siempre digamos hay rebabas estas rebabas en el tema este que nos ocupa y en la ponencia digamos que muy amablemente que ustedes me han invitado para que yo dé el tema de la rebaba es que el caucho florado pues prácticamente pues la mayoría de empresas cogían digamos la rebaba y lo tiraban a la basura ¿vale? es decir que esto decían bueno y se dice aquí en España que son residuos residuos banales ¿vale? supongo que ustedes allí también digamos lo consideran también residuos banales ¿vale? es decir residuos banales que los pueden tirar a un container sin ningún problema ¿vale? vamos a ver ¿qué es lo que ha sucedido? pues bueno yo al revés bueno perdón yo cuando digamos estaba trabajando digamos en fábrica pues yo prácticamente media vida me la ha pasado digamos a nivel de de fabricación de de retenes de válvulas juntas tóricas y retenes sobre todo porque yo como siempre digo yo vengo de la industria del retén para la industria del automóvil ¿vale? ¿qué es lo que sucedía? pues bueno muy fácilmente es decir la rebaba de Bitton vale mucho dinero quiera que no y entonces pues bueno pues esta rebaba se puede utilizar perfectamente y se puede añadir a la mezcla ¿vale? de caucho del caucho florado ¿el por qué? porque en primer lugar nosotros estamos utilizando una carga ¿qué significa la carga? que no estamos utilizando hablando claro que no va a aumentar la densidad esto hay que tenerlo en cuenta ¿el por qué? porque el material ya está vulcanizado nosotros si en la mezcla del caucho florado nosotros tenemos una densidad por decir algo de 1,80 la rebaba una vez y ahora explicaré el sistema para incorporar a la mezcla no nos va a aumentar la densidad porque nosotros lo que estamos haciendo es esta rebaba que ya tiene una densidad no estamos metiendo una carga por decir una carga blanca que tenga por ejemplo el sulfato de bario ¿vale? que puede tener una densidad digamos de 3,84 no nosotros estamos metiendo la rebaba que tiene una densidad de 1,80 ¿vale? entonces estamos abaratando costos y estamos abaratando costos ¿el por qué? porque esta rebaba nosotros la podemos poner perfectamente digamos en una mezcla con la particularidad que por supuesto digamos ahora de mención donde podemos hacer esto por ejemplo en un retén no lo podemos hacer ¿el por qué? porque cuando nosotros utilizamos para dar aproximadamente digamos un ángulo al retén ya sea 5 grados 10 grados 15 grados automáticamente cuando nosotros cogemos la cuchilla ¿de acuerdo? dependientemente que nosotros hayamos pasado y haré digamos la explicación perfecta de cómo se tiene que hacer digamos la digamos la la mezcla y la utilización digamos de la rebaba nosotros cuando vamos a cortar el retén automáticamente se nos puede ver unos pequeños piquitos ¿vale? que esto es producido por por la rebaba a diferencia si nosotros en una pieza por ejemplo ya sea digamos un digamos un fuelle aquí no hay ningún problema o en una junta tórica tampoco hay ningún problema el problema lo podemos tener cuando nosotros vamos a hacer una vulcanización como digo de caucho metal es decir un retén digamos clásico ya sea un retén normal o un doble retén con muelle o sin muelle que lo tengamos en cuenta ¿cómo se utiliza digamos la rebaba? pues muy bien una vez que nosotros del molde han salido la rebaba entonces nosotros cogemos en un cilindro abierto lo que hacemos es cogemos vamos a hacer una formulación típica para ir mezclando cogemos un kilo de rebaba cerramos el cilindro ¿vale? cerramos el cilindro o las tablas que se llaman ¿vale? lo cerramos a cero y vamos pasando poco a poco hasta que vaya quedando como especie de migajas estas migajas las vamos volviendo otra vez metiéndolas dentro del del cilindro hasta conseguir una banda una vez que hemos conseguido la banda ¿vale? entonces sobre un kilo vamos a hacer mejor dicho vamos a hacer un kilo ¿vale? una vez que hemos hecho banda en un kilo que se puede hacer perfectamente en la rebaba vamos a coger 10 gramos de polietileno hace 617 ¿vale? y 5 gramos de cera de carna uva y vamos a obtener digamos una mezcla perfecta esa mezcla perfecta la dejamos reposar 24 horas y después a una mezcla ¿vale? le podemos añadir el 10% de esta mezcla que hemos hecho con la rebaba que hemos utilizado ¿qué significa? que tenemos automáticamente ¿vale? tenemos perfectamente digamos un ahorro de material y no tenemos que coger el desperdicio y tirarla lo que estaba comentando a nivel a nivel de rebabas es decir el tema principal y como y perdón por la expresión y vamos a hablar digamos no en lenguaje técnico entre comillas si me permite el lenguaje de calle ¿no? aquí es donde está como se dice la madre del cordero como yo digo en digamos en la mezcla es decir lo principal que hay o entre comillas el truco principal que hay es ponerle el polietileno hacia el 617 ¿qué es lo que hace el polietileno hacia el 617? pues automáticamente lo que hace es en primer lugar coger y suavizar y hace una banda perfecta y hace una banda perfecta junto con la incorporación de la cera de carnauba entonces nosotros perfectamente esta rebaba la podemos utilizar después como carga ¿vale? y digo en compresión cuando no sea digamos cuando sobre todo digamos bueno cuando no sea digamos en vulcanización de parte de parte metálica el resto lo podemos hacer perfectamente más de uno también se preguntará bueno y esto para inyección también me puede servir pues sí perfectamente para inyección puede servir ¿vale? y para instrucción pues perfectamente puede servir para instrucción sin ningún problema es decir se puede hacer perfectamente tanto para digamos para tubos para mangueras o bien normalmente digamos para digamos para instrucción también se utiliza mucho sobre todo digamos para hacer proformas para hacer proformas porque por ejemplo digamos hay un sistema digamos americano que bueno que es a nivel de que se dice moldeado por rotación esto digamos pues esto lo digamos pues lo inventaron los americanos ¿qué significa moldeado por rotación? pues bueno yo le explico imagínese digamos una rueda y dentro de la rueda pues hay aproximadamente pues unos 100 moldes y los 100 moldes cada molde pues digamos es tiene una figura diferente entonces nosotros digamos moldeado por rotación ¿por qué? porque va metiéndose a nivel digamos del caucho florado y bueno pues en el a nivel de las vulcanizaciones que normalmente suelen ser entre 5 a 10 minutos pues bueno pues en 10 minutos perfectamente pues hemos podido digamos hacer 100 piezas ¿de acuerdo? entonces en instrucción y en inyección se puede hacer perfectamente esto ¿de acuerdo? es decir que podemos obtener una ventaja y sobre todo digamos a nivel de costes y en primer lugar sobre todo digamos para digamos para la empresa digamos y para sobre todo digamos para el ahorro y bueno y esto es en teoría el tema de la utilización de la rebaba es decir que después de toda la charla y después perdón por la expresión de toda la paliza que he dado pues ya han visto ustedes digamos pues que es facilísimo entre comillas digamos de hacer es decir que las tablas del cilindro cerradas totalmente el cilindro perdón el cilindro sin refrigeración ¿vale? es decir que no entre agua ¿vale? porque así se calienta digamos la mezcla y entonces en el momento que haya hecho digamos banda perfectamente bueno que como he comentado que vaya cayendo las migajas se vuelva a poner otra vez digamos dentro hasta que haya hecho digamos banda pues perfectamente lo que he comentado se pone el polietileno AC617 la cera de carnauba se deja reposar 24 horas y listo se va cortando y ya le digamos y a utilizar como una carga y aquí hemos obtenido pues unos costes pues bestiales y nada más ustedes preguntarán estoy a su plena disposición Francisco muchísimas gracias por la presentación un tema muy interesante tenemos acá dos preguntas sí la primera es con que han reemplazado el dióctil el dióctil estalato en España y que otros plastificantes que no migre rápido y que otro plastificante perdón que no migre rápido específicamente para empacaduras para filtros de aceite a ver el dióctilo o sea el dióctilo vale se puede utilizar ustedes lo pueden utilizar perfectamente lo que sucede es que le comento aquí en Europa somos más papistas que el papa es decir siempre digamos siempre se ha utilizado toda una serie digamos de productos que hoy en día es que al final y perdón por la expresión es que al final no vamos a poder ya comer nada porque en primer lugar los tomates pimientos hablando claro pues bueno tienen que no tienen que contener digamos residuos después el tema por ejemplo del aceite de oliva que están contaminados con benzopireno etcétera 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 vale es decir que el el tal de dióctilo vamos es que es el ingrediente principal para el PVC es que para el PVC hablando claro se tiene que utilizar sí o sí el tal de dióctilo porque si no automáticamente en una formulación de PVC ya sea para para láminas o ya sea para cualquier otro artículo si tú no pones digamos el tal de dióctilo es que tú no puedes formular un PVC lo que sucede que aquí en Europa pues bueno y perdón por la expresión hay cuatro digamos hay cuatro señores que en fin esto como y perdón por la expresión entre comillas y vamos a reír un poco esto es como por ejemplo los que legislan las leyes entonces dicen el legislador el legislador ¿quién es? pues un señor que en teoría que sabe que sabe que sabe el qué no en primer lugar hablando claro desgraciadamente el problema que nos encontramos y hablo y hablo como por mí mismo el problema es que la mayoría y perdón por la expresión es que la mayoría hablando claro sobre todo que yo me he encontrado muchísimas veces y ahora haré una pequeña anécdota si usted me lo permite pues bueno pues que no tienen hablando claro no tienen digamos ni idea es decir te abren el libro de la de la ASTM ¿vale? y entonces te cogen un plano y te meten hablando claro pues que esa pieza tiene que ser un caucho florado cuando resulta que en ese plano tú le puedes dar perfectamente un caucho nitrílico y va a cumplir las especificaciones un caucho EPDM lo que sucede que estos señores y perdón por la expresión como no tienen ni idea pues bueno lo más fácil es coger igual que el legislador dice bueno pues yo voy a legislar a ver ¿qué voy a legislar? vamos a ver pues mira aquí en España tenemos el código civil el código penal del año 1880 y no es broma ¿vale? bueno pues voy a legislar el tema de violencia de género que es lo que está hoy al día o la ley penal del menor pero vamos a ver pero si lo que estáis haciendo es absurdo que es al tema al fondo de la cuestión digamos con el tema de plastificantes que lo ponéis en la lista negra pero si es que vamos a ver no se ha demostrado lo suficiente hablando claro que se produzca que puedan producir cánceres ¿vale? en primer lugar ¿vale? tenéis que coger y hacer lo suficientemente ensayos para demostrar a nivel de cobaya ¿vale? que una cobaya en contacto con el talato de diostilo o con el talato de dibutilo al cabo de un año pues bueno se ha podido producir ¿vale? pues un melanoma ¿de acuerdo? pero no pongáis así de arrajatabla porque os estáis cargando la industria del plástico y os estáis cargando la industria del caucho entonces ¿qué es lo que va a quedar? ¿qué vamos a ir? con ruedas los automóviles vamos a ir con ruedas antiguas como iban los carros ese es el problema que hay ¿vale? que desgraciadamente nos estamos encontrando nada más que con trabas trabas y trabas entonces aquí lo que se trata es de solucionar problemas ahora entre comillas nos están hablando de la inteligencia artificial bueno hostia pues inteligencia artificial pues bueno pues al final yo me acuerdo que cuando yo empecé en la universidad las máquinas digamos pues las calculadoras no bueno existían la antigua HP ¿me entiendes? que no tenía hablando claro no tenía el igual ¿no? entonces no te dejaban entrar para hacer los cálculos es decir nosotros íbamos con el clásico lápiz con la goma de borrar y punto hoy en día un niño si no va con una calculadora o un examen es un cero a la izquierda desgraciadamente hemos evolucionado hacia atrás ¿no? es decir no solucionamos problemas y afortunadamente en la industria digamos tenemos que solucionar los problemas y los problemas se solucionan no poniendo trabas ¿vale? sino decir bueno escucha yo tengo esto pero vamos a ver tú has demostrado que esto es cancerígeno porque es que hoy en día sin ir más lejos el tema por ejemplo sin desvariar el tema de los acelerantes hablando claro pues el tema de los acelerantes ya sea mercactos tiazoles sulfenamida ¿vale? pues están diciendo también o tiureas que son cancerígenos entonces ¿cómo vamos a vulcanizar? ¿me lo explica? ¿qué vamos a hacer? vulcanización hablando claro la vulcanización de Fischer vamos a hacer vulcanización en frío entonces ¿qué va a costar una pieza? ¿5 euros? ¿cómo cuesta ahora? ¿qué va a costar? ¿con una vulcanización en frío porque no utilizamos le va a costar 500 euros? tú oísle a una empresa automóvil que vale que un retén le cuesta 50 euros y dirá oye mira que esta ha sido ¿a tomar 4 cervezas o 5 cervezas? mira no, no a mí yo quiero que me solucione digamos el tema este y esto digamos que se tienen que poner hablando claro se tienen que poner todos de acuerdo ¿vale? y poner toda una serie de digamos de normativas para que podamos trabajar perfectamente pero vuelvo a repetir que lo único que están haciendo no es que poner problemas nada más entonces a ver si he contestado la pregunta del DOPE y había otra que era en otras mezclas de de cauchos me parece ¿no? que había visto por aquí acá bueno la segunda que tenemos si quieres vamos en orden para contestar las primeras y era si hay alguna diferencia en el origen del dióxido de titanio con el ácido clorhídrico versus el ácido sulfúrico ¿relación en cuanto a qué? Hernando que nos hiciste la pregunta si quieres abrir el micrófono y darnos el detalle para que Francisco nos pueda contestar si te digo porque y perdón porque el dióxido de titanio yo he dicho que se utiliza como carga no estoy hablando de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico si usted se refiere a que el caucho florado si es resistente al ácido al ácido sulfúrico al ácido nítrico esto ya es otra cosa pero dígame usted que yo le escucho gracias buenos días doctor Francisco y a toda la audiencia gracias por la excelente ponencia la pregunta va dirigida hacia el origen del dióxido de titanio bien nos enseñaba que es indiferente el tipo de cristal rutilo o anatase y mi pregunta va dirigida sobre qué influencia tiene el origen el proceso de fabricación el que se basa en ácido sulfúrico o el que se basa en ácido clorhídrico si tiene alguna diferencia a ver yo entre comillas no digamos no le voy a o sea no le voy a engañar es decir yo como técnico a la hora de fabricación del dióxido de titanio sinceramente yo no sé digamos cómo cómo pueden obtener bueno sé cómo se obtiene por supuesto el dióxido de titanio y los dos tipos que he hablado tanto el rutil como el anastase no pero realmente no le puedo indicar en este sentido en referencia al ácido clorhídrico o al ácido sulfúrico yo le pido disculpas pero sinceramente no le puedo responder a la pregunta porque no es que no no lo sé de verdad si fuese a nivel si usted me comentase la diferencia que puede tener digamos a nivel de como carga en digamos en el caucho florado o en otros tipos de cauchos no se preocupe que yo se lo diría pero sinceramente le pido disculpas pero es que no lo sé y si no lo sé no le voy a engañar es que no lo sé gracias Francisco listo vamos a avanzar lo que me decías de la mezcla es que en algún momento que estabas diciendo hablando de la mezcla se te fue la voz entonces preguntaban si lo podías repetir pero pues ya nos preguntan ¿se podría incorporar la rebaba en la matriz de otro polímero? sí pero ¿para qué uso? porque vamos a ver ¿y a qué tipo de polímero? porque hay tipos de polímeros que son incompatibles con el caucho florado ¿vale? ok porque por ejemplo nos vamos a incorporar a digamos a un por ejemplo a un polibutadieno o a un polisopreno rebaba rebaba de caucho florado es que no 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 tiene razón de ser ¿me comprende? ok no sé si Hernando también que hiciste esta pregunta no sé si nos quieres dar algún detalle para de pronto guiarnos gracias nuevamente sí Francisco la pregunta va ¿podría ser incorporada esta rebaba en la matriz de un polímero polar por ejemplo un termoplástico vinílico y tratar de conseguir propiedades de lubricación o no sería posible? no no sería posible no gracias no porque la polaridad es diferente y el problema al tener la polaridad diferente digamos es que como en términos digamos de fábrica son incompatibles entonces no 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 lo podíamos son totalmente digamos digamos vamos para que me entienda como los imanes vale se repelen la otra cosa es por ejemplo que se me ha olvidado y ya se lo comento es que se puede hacer bueno que esto ya digamos ya ha hecho un inciso es decir por lo general los italianos que para eso son muy cucos y muy inteligentes vale lo que hacen es hacer mezclas de caucho florado y le meten un porcentaje de caucho nitrílico que esto ya lo he dicho anteriormente con lo cual te están metiendo gato poliebre para que nos entendamos vale es decir por lo general suelen tener una densidad una formulación de un caucho florado por lo general suelen tener una densidad de 1,82 1,84 de acuerdo entonces ¿qué es lo que sucede? pues los italianos están mezclando caucho florado con caucho nitrílico se callan como zorros vale y entonces ¿qué es lo que sucede? pues bueno pues el técnico si es lo suficientemente espabilado pues bueno pues hace cuando le llega digamos una mezcla vale antes de vulcanizar pues o una vez vulcanizada pues comprueba la densidad entonces yo me he encontrado que bueno en la fábrica donde yo trabajaba pues bueno que se había digamos comprado material a Italia y la densidad era 1,78 con lo cual significa que un caucho florado es imposible que dé 1,78 lo mínimo 1,82 le digo esto para también que lo tengan en cuenta vale sobre todo porque te dicen no es que lo que estamos haciendo es reducción de costes no no la reducción de costes hablando claro el formulador tiene que ser lo suficientemente listo inteligente hablando claro pues bueno para utilizar vale un tipo de florado pues que sea compatible y además de hecho yo ya lo he comentado de que el tema digamos del caucho florado digamos chino que es perfectamente compatible con los cauchos florados que en estos momentos actuales existen y estamos hablando de una diferencia bastante bastante elevada vale entonces que podemos que podemos utilizar mezcla de caucho florado con digamos con caucho nitrílico pues sí lo que pasa que el tema de formulación primero se tiene que formular el caucho florado y después aparte se tiene que formular el caucho nitrílico pero tú no puedes poner un caucho de medio contenido ni un bajo contenido tú tienes que poner un digamos un alto contenido es decir en acrilo nitrilo o llamado ACN vale tú tienes que poner mínimo un 40% porque si no el problema es que cuando tú hagas un ensayo 24 horas o 70 horas a 150 grados a 175 grados va a tener un hinchamiento bestial y automáticamente te van a decir oye que esto que esto me entiende es que no cumple el ensayo me vengo a referir de caucho florado entonces se puede utilizar perfectamente si se quiere reducir costes pues bueno se puede hacer perfectamente pues 90 partes de caucho florado y 10 partes de nitrílico y tal como comento pero siempre tiene que ser un alto contenido se formulan aparte y después una vez que se pone en el cilindro abierto el caucho florado la mezcla entonces la mezcla de caucho nitrílico se adjunta como si fuera una carga vale no se pueden mezclar los dos porque son digamos no son no tienen la polaridad es decir uno se tiene que formular y a continuación el otro que se ha formulado entonces se mezclan los dos porque si tú mezclas el caucho florado y el caucho nitrílico ya le digo yo que no 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 va a hacer banda y si hace banda pues bueno pues puede tener en algún sentido de la palabra pues bueno pues igual puede tener 10 o 15 horas dando vueltas dando vueltas dando vueltas y la cantidad digamos de electricidad que ha gastado no vale la pena entonces por esto digo que hay que formular uno y el otro y automáticamente no hay ningún problema y aquí también se puede se puede hacer digamos costo y tal como he comentado digamos siempre tiene que ser un alto contenido entre 40 a 42% de ACN o de acril o de acril o de acril o nitrilo menos no menos no porque automáticamente todos los ensayos se van digamos se van al garete y perdón por eso se van a paseo porque no no van a cumplir vale porque van a tener un hinchamiento excesivo ya sea tanto en volumen como en dureza como en alargamiento esto digamos es el tema ok listo gracias Francisco voy a seguir a la pregunta que viene y es que tan fina debe ser una rebaba para ser adicionada a una mezcla o que tamaños de partículas deberían tener yo lo que he comentado antes que no sé si me habrán escuchado que estamos hablando que el cilindro el cilindro abierto hay que cerrar tabla es decir prácticamente digamos cerrarlo cerrar significa para que me entiendan ustedes que deje como un papel de fumar vale y tal como he comentado se va metiendo la rebaba y va quedando como migaja estas migajas se vuelven a añadir otra vez hasta que haga banda no estamos hablando digamos de micras vale el por qué porque muy fácilmente porque no estamos hablando a nivel de temas criogénicos de acuerdo estamos hablando de rebabas que podemos la utilización de rebabas en una mezcla yo no estoy hablando de sistemas criogénicos que eso es otro tema aparte que un día si quieren ya lo podemos lo podemos hablar pero de momento estamos hablando vale para solucionar el problema como yo digo en fábrica listo la siguiente que ya estamos cortos de tiempo entonces nos preguntan si la rebaba del caucho se debe triturar o moler para adicionarla nuevamente a la mezcla o se puede utilizar como sale del proceso de prensado no se tiene se tiene la rebaba se tiene que pasar por el cilindro no se puede no porque automáticamente le va a dejar como especie si fuera un hojaldre si se coge si se coge la rebaba en caliente y se hace una mezcla vale se mezcla y va a quedar digamos como un hojaldre hojaldre significa que va a partir la mezcla y va a quedar digamos laminada vale ok listo la última pregunta que tenemos es si tenemos un pulverizador es posible pulverizar las rebabas y hacer este proceso de bandeado más rápido pero pulverizado a que se refiere pulverizado si quieres Andrés te doy la palabra para que nos des un poquito de descripción Andrés Duque no sé si está por acá pero bueno mientras si Andrés no está por acá entonces tal vez podamos después revisarlo directamente con él Francisco si quieres no sé si quieras dejarnos tu contacto de una vez en caso pues de que ellos quieran de pronto hacerte más preguntas más adelante o pedirte material y yo creo que si no hay preguntas terminaríamos acá el webinar muchas gracias Francisco por darnos esta conferencia tan interesante gracias a todos por acompañarnos y bueno te doy la palabra ya para para el cierre bueno pues antes de todo muchísimas gracias bueno mi teléfono no hay ningún problema se lo puedes se lo puedes dar mi correo electrónico también que lo tiene yo encantado y bueno y aquí lo que interesa digamos es que seamos como se dice aquí en España una piña y que entre unos y otros nos podamos ayudar y que desgraciadamente en este en este mundo digamos tan difícil y complicado pues que cada uno podamos aportar nuestro granito de arena y bueno que para eso estamos para solucionar problemas esto digamos esto esto es el par nuestro de cada día y yo encantadísimo si yo puedo ayudar pues oye encantado oye sin ningún problema ya sea en este material o cualquier otro tipo es decir si alguien tiene en especial algún tipo digamos que tiene que cumplir alguna formulación ya digo que yo toda mi vida he sido formulador es decir que no tengo ningún problema vale yo encantado de la vida y sobre todo digamos a vosotros que bueno que no sé cómo daros las gracias sinceramente vale no buenísimo francisco muchísimas gracias por esas palabras y pues bueno vamos a compartirles la grabación de esta sesión para esta sesión no hubo presentación porque digamos que también es lo que decía francisco es la manera en la que francisco trabaja pero les compartimos la grabación y los invitamos desde ya a participar en nuestros próximos webinars y sesiones de el sector de cauchos para recordarnos cuál va a ser nuestro próximo webinar con fecha te doy la palabra Edgar antes de que nos despidamos muchas gracias María José voy a compartir nuevamente la pantalla un momento si me disculpan acá déjenme un segundito yo solucioné un pequeño problema técnico acá y yo creo que ya me comentan si pueden ver la pantalla la imagen listo perfecto muchas gracias les comento que desde el instituto de capacitación e investigación del plástico del caucho la próxima semana el día viernes 17 de mayo vamos a estar realizando un webinar enfocado a las alternativas de materias primas que sean sostenibles para su uso en compuestos de caucho este webinar lo estaremos realizando en colaboración con la empresa Bricksen consultora los cuales tendrán como expositores a Christine Maus y Enrique de Oliveira Brito este webinar lo estamos realizando con apoyo de Acocauchos y también con el apoyo de la sociedad latinoamericana de tecnología del caucho próximamente a las personas que participaron de este webinar y que estén interesadas vamos a enviarles un correo electrónico con el link de inscripción para que puedan participar esto muchas gracias María muchas gracias Edgar Francisco de nuevo muchísimas gracias vamos a compartir tu contacto la grabación y continuamos conversando gracias a ti que pases buena tarde por acompañarnos y feliz día gracias chau gracias